A finales de la década de 1820, con la llegada del tren de pasajeros, algunos médicos advirtieron que velocidades de 32 kilómetros por hora causarían daños cerebrales y las vibraciones dejarían inconsciente a la gente. También se sugirió que los rebaños de vacas lecheras estarían aterrorizados por el ruido, por lo que su leche se cuajaría en sus ubres.